En el Norte Hoy, estas son las Noticias Judiciales. Habían pedido a las personas a las que estaban amedrentando con sus amenazas 32 millones de pesos. Ya les habían entregado la suma de 32 millones de pesos. El día de ayer se reunían en el Parque de Bolívar de Cartago para recibir 30 millones de pesos. Eso fue durante la mañana del día de ayer aquí en la ciudad de Cartago. Se dio captura en flagrancia a estos dos sujetos señalados de venir realizando extorsiones a comerciantes en la región. El informe lo entregó oficialmente el Gaulavalle en la unidad municipal Cartago, indicando que en este municipio fueron capturados mediante extorsión alias Popeye y otra persona alias Breiner. Y obviamente son dos personas naturales de otro municipio, del municipio del Cairo. También alias Sebastián, natural de Obando Valle. Ahí le cuento este tema que viene siendo uno de los principales flagelos también. Ha venido creciendo el tema de las extorsiones y esta situación pues entonces digamos que da un poquitico de tranquilidad. Pero ¿de qué viene que los capturen, que los cojan, que los lleven presos? Pues que usted ponga la denuncia. Estas personas, por miedo, habían pagado ya 30 millones de pesos hasta que alguien les dijo, por favor denuncien que esto sirve. Pues bien, estas personas que tenían extorsionadas a tres hermanos de la zona rural del Cairo, en el norte del valle, ya habían recibido 32 millones de pesos. Esta vez llevaron, iban a encontrarse obviamente pues con sus amenazados para que les entregaran 30 millones de pesos en pleno parque de Bolívar de la Villa de Robledo. Los presuntos extorsionistas ya fueron neutralizados mientras recibían el pago. La policía los redujo, los reseñó y luego fueron puestos ante la autoridad competente. Los victimarios en las conversaciones y llamadas telefónicas que se recibían, estos delincuentes presuntos se hacían pasar por integrantes del GAO ELN, exactamente con el alias de Rubén Cabecilla, el cual había sido capturado también ya en anteriores ocasiones. Aproximadamente hace un mes atrás venían extorsionando y amedrentando a esta familia y para el día de hoy ya están presos, están bajo la autoridad competente. También habían dicho que iban a atentar en contra de la integridad de uno de los familiares y esto era lo que los tenía asustados. Pues bien, ya saben que la solución para que empiecen a neutralizar estos delincuentes es denunciar y esa es la invitación que hace el día de hoy el gaula de la policía, el gaula del ejército y en fin todas las autoridades.